Pablo Pérez es periodista, investigador e historietista dibujante. Lina Flores es periodista, investigadora y psicóloga. Ellos son habitantes del barrio Estadio y unos apasionados por contar historias de forma gráfica o escrita. Por eso, publicaron un trabajo de investigación de aproximadamente 10 años, donde la protagonista es una de las primeras mujeres periodistas de Colombia. Se trata de Emilia Pardo Umaña. En esa investigación logramos recabar parte de su producción creativa y periodística y con esa logramos hacer dos trabajos. Uno fue una antología con el Fondo de Cultura Económica, donde recogemos de puño y letra sus columnas, 72 si mal no recuerdo. Y en este cómic lo que tratamos de hacer fue reconstruir un poco esa vida a través de la voz de la misma Emilia y utilizando el lenguaje del cómic, la narrativa gráfica. Por otro lado, en el libro escrito encontramos más de 70 crónicas sobre Emilia que van desde sus comienzos en el periodismo en los años 30 hasta su muerte en los 60. Son unas columnas como llenas de un humor muy bogotano de ese mediados del siglo XX. Y bueno, queríamos compartir también como con los lectores que pudieran conocer de primera mano esta mujer que quedó un poco olvidada en la historia del periodismo nacional. Pablo a veces recorre las calles en su bicicleta y ha descubierto las posibilidades que le ofrece el sector. Yo vivo aquí en Barrio Estadio hace 6 años más o menos y he encontrado en este espacio la posibilidad de una oferta cultural interesante con librerías. Es un barrio que es nodo también de la oferta deportiva de la ciudad, donde también tenemos servicios como el estadio. En el caso de Lina Flores, su relación con el barrio es de mucho más tiempo. Bueno, yo llegué al barrio ya hace 20 años, llevo muchos años viviendo aquí. He vivido pues como en dos, tres lugares en el barrio, creo más o menos, casas y apartamentos. Primero en la casa familiar, luego mi independencia y me quedé viviendo en el barrio también. Es un barrio, o mi relación con este espacio pues como de la ciudad, me gusta mucho porque es un barrio muy tranquilo. El barrio Estadio, un lugar que inspira y permite desarrollar proyectos innovadores y diferentes.